Homologados por la Fundación Laboral de la Construcción, el Sindicato de Comisiones Obreras tiene previsto impartir en nuestra localidad una serie de acciones formativas de carácter gratuito sobre prevención de riesgos laborales en la construcción. Los gremios a los que están destinados estos cursos son los de albañilería, solado y alicatado, encofrado, pintura, operadores de aparatos, elevadores, operadores de maquinaria y movimiento de tierras, revestimiento de yesos, montador de escayola, placa de yeso y asimilados. Tendrán una duración de 20 horas y estos cursos se celebrarán en el Centro Municipal de Formación. Aquellas personas interesadas en más información o en la tramitación de las inscripciones pueden obtenerla en el Círculo Joven, ubicado en la calle Joaquín Romero Murube.